Amado, bravo pueblo de Venezuela, ahora yo me pregunto, ¿ustedes aceptan ir a unas elecciones con los tramposos y con los asesinos? Son personas que, por ejemplo, conmigo, eliminaron todo mi historial del CCPC, del Ministerio de Educación Superior, del Seguro Social, del Ministerio de Interior y Justicia. Eliminaron, yo no existo, no sé si todavía soy venezolano. Tienen el poder y la capacidad para hacer eso y mucho más. Ah, bueno, y aparte de eso, ahora me sendaron a expediente. Soy un criminal, no soy policía, soy criminal. Y los delincuentes, asesinos y colectivos, ellos sí son funcionarios. Ahora, yo no importo, yo soy un solo hombre, una sola vida. Todos ustedes son casi 40 millones de venezolanos. La pregunta es, con esa clase de gente, ustedes van a ir a elecciones. ¿Qué es esto?